Bien, un compromiso enorme, un compromiso enorme por suerte. Tenemos espalda junto con los músicos para bancarnos un trabajo así, pero venimos justamente haciendo cosas para solventar nuestro proyecto. Nuestro proyecto ya es un proyecto tradicional porque muchos lo conocen, somos unos gauchos que andamos por Salta hace un tiempo y ya estamos saliendo de nuestras fronteras. Llevamos todas las ganas, todo el bagaje de folclore tradicional también. Hace poco tuviste una actuación en la Casa de la Cultura, en un festival solidario. Ahora vas a Entre Ríos, ¿qué vas a tener para sorprender en el escenario en tu repertorio musical? Sí, llevamos unos par de bailarines también. Llevamos muchas fiestas porque Entre Ríos yo sé que es una tierra festiva. Llevamos también todo nuestro folclore tradicional. Y bueno, después Entre Ríos va a ser una especie de un parate porque venimos de un año hermoso. Vos mismo dijiste que hicimos un teatro, por suerte, lleno. La satisfacción del hecho de haber cumplido con una entidad como el Hospital de Niños fue fabuloso, así que todo muy lindo. Bueno, para los que no te conocen, ¿cómo te encontramos en Internet? ¿Cómo conocemos tu música? ¿Algún Facebook, canal de YouTube, página? ¿Cómo te buscan? En YouTube me pueden encontrar como El Quebracho Salteño. Después en el Facebook como Luis Cuadra, El Quebracho. Y El Quebracho Salteño como alguna página también en la misma web. Y siempre estamos comunicados. Somos unos gauchos modernos, señor. Así que estamos comunicados porque siempre le brindamos a nuestro público, siempre estamos subiendo videos de todas las presentaciones. Hay algo que pasó hace muy cerca, nos llamaron de Jesús María. Anoche justamente estuve comunicado con ellos porque ya integramos la grilla de Jesús María para estar el día 13. Así que con todas las ganas de revolver el poncho salteño por los rincones que sea necesario. Recordame la invitación por último para el Festival del Lago, la fecha. Para el Festival del Lago, el 8 de enero, ahí nos vemos mucha playa, sol, mujeres bellas, como pudieron decir, algún salteño que se anime a ir por federación. Allá nos encontramos, hay unas termas fabulosas también.